Todos los indomables, esto técnico Eso es lo nuevo de lo nuevo que viene desde Cholula, Puebla Es el grupo, Los Chupetones Oye Ketorsky Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar con sabor Mi acordeón loco Reggaete loco Bernardo Moreno Sonido Caña pedal Para los indomables Que se cumplieron Publicidades El Moreno Oye como dice Y el maestro del baile Es el José Y el chupet estrella Ulises Se llama la danza de los indomables Se llama la danza de los indomables Y la chica dorada En Elegria En Elegria Un saludo para mi compa Alberto Saldaña Muy pensante Para Producciones Diamante Todo lo que promete cumple El número uno Producciones Diamante Ahí Échale al sabor Se llama la danza de los indomables Con agordión Loco, loco Y en la toca Y en la toca Que se cumplieron Publicidades El Moreno Vilo Ramos Y el maestro del baile Es el José Y el chupet estrella Ulises Vaya chica 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 Danza de los indomables Y la famosa Bencerra Remorciando Cumbala Ay Y la chica Y la chica Dorada Ay ¿Y los demás ¿Para quién, güey? Celia Cosa Sabrosa La cumbia Oye Sigue el sabor Sigue la música Grupo Noche Pendones Mi compadre Jorge Tosquiz Ayancho Lula San Grisóbal de Pontla Dice Muchos dulces Muchos prometen Pero producciones se amante Todo lo que trae Todo lo que compromete Eso lo dice El Sote De los comandores Y Juan Combo 100% Producciones Y amante Oye Oye ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bueno pues hasta aquí De los más jóvenes Hoy Algo de la música De Puebla Para la gente Que hoy está presente Para la gente Cumbiambera Que hoy